Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2643 de tu Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Comprando tu fracción o billete de la Lotería de Bogotá desde nuestra página web, obtienes una doble oportunidad de ganar, una por el Millonario Plan de Premios y la segunda por el Raspa y Gana Online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 7470 de la serie 301. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 7470 de la serie 301. ¡Felicitaciones a los ganadores! Recuerde consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web, en nuestras redes sociales o también al respaldo de su billete en el código QR. ¡Papá!